¡1, 2, 3, GO! O sea, puedes jugarla solo también No hay ningún problema y te lo vas a pasar de hecho muy bien, chicos Pero bueno, ya lo estáis viendo O sea, fijaros lo que tenemos ahí detrás, ¿vale? Bueno, eso viene después ¡Maldita sea, tío! He salido sin turbo Encima llevamos los Dubstats Estos, o como coño se llamen Dubstats O como se llamen, chicos Que no me acuerdo de cómo se llama Si es Dubsta o cómo es Pero bueno, chicos, el caso es que este coche Pues no es que sea muy bueno por su velocidad Ni tampoco por su aceleración Así que, chicos, pues bueno Va a ser una carrera entretenida Ya, de hecho, me acabo de salvar del primero Pero bueno, no nos relajemos, ¿vale? No nos relajemos porque estas carreras, la verdad es que Voy a dejar que salte el primero Porque fijaros lo que va a pasar ahora mismo, ¿vale? Fijaros ¡Para abajo, chicos! ¡Para abajo! ¡No, no, no, no! No, no, hombre, no me digas que se queda aquí Vale, 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 vale Se nos ha quedado ahí, me dio un suscriptor Vale, ahora sí, chicos Madre mía, tío, ¿ves? Es que no te puedes distraer, chicos En esta carrera no se puede distraer uno Vale, dime que sí ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale Nos colocamos primeros, chicos Nos colocamos primeros Y los suscriptores han quedado ya En el primer obstáculo, digamos En la primera serie de obstáculos Aunque bueno, me sigue un suscriptor, ¿eh? Me sigue un suscriptor Hemos dejado por ahí a la pelota Esto es como el ciclismo Hemos dejado por ahí la pelota Y, pues bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal esto, chicos Porque aquí me quedo bastante ¿Vale? Me suelo quedar, de hecho Es bastante difícil Si te quedas ahí dentro, ¿vale? Si te quedas atascado en esa zona A mí me ha pasado Y es muy difícil salir de ahí, chicos ¿Vale? Así que tener un poco de cuidado Simplemente esa zona Con que tengáis un pelín de cuidado Basta, ¿vale? No hay que tener tampoco excesivamente cuidado Pero bueno, para que lo sepáis Que si os quedáis ahí Pues cuesta salir, ¿vale? Cuesta salir Vamos allá, chicos Esto sí Ahora es lo que yo quería hacer Yo me quería quedar un poquitín atrás, chicos Porque... ¡Ah, mierda, tío! No, no, no me ha salido No me ha salido No me ha salido ¿Qué haces, tío? ¿Qué hace? Parece una pelota este coche Si rueda más que... ¿Qué? Rueda más que una pelota, tío A ver Voy a intentarlo por el otro lado ahora Venga, a ver si... A ver si soy capaz de hacerlo Vale, no Maldita sea No soy capaz de hacerlo, no Pero tengo que pasar por ahí, chicos O sea, ya sabéis que soy muy cabezón Y como quiera pasar por allí O sea, tiene que ser por ahí Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora ¡Me cago en la leche! Otra vez me ha pillado, tío Vale, pues volvemos a intentarlo De momento tengo ventaja, ¿vale? Así que no hay problemas Vale, mierda Mucha ventaja ya no tengo Vale, ya no tengo mucha ventaja Dime ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Madre mía, tío Me ganan Me ganan los suscriptores Me ganan los suscriptores, tío Por hacer el gilimemo Madre mía Si es que... Y me ganará Ahora me gana, tío Me gana el suscriptor Vale, 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 vale Quieto ahí, quieto ahí Vale, vale Vale, de acuerdo, de acuerdo Tiene... Tiene un poco de la parte delantera Bastante... Bastante jodida Por... Por el golpe que se ha dado antes Y se me va a permitir a mí Ponerme primero ¡No, sí! Bueno, chicos Pedazo de carrera Madre mía Así es que estas carreras Modificadas Hackeadas En fin Como lo queráis llamar Son increíbles O sea, es que son increíbles Tío A mí me... Es que me encantan Y las versiones de la One Por ejemplo Por cierto, chicos Estos no... Esto no lo había dicho En ningún vídeo Pero es algo muy importante Si tenéis la Xbox One Podéis coger el link Perfectamente, vale Ya que esta carrera Es compatible con Xbox 360 Y compatible con Xbox One Vale La única diferencia Es que en la One Aparecen más objetos Que en la 360 ¿De acuerdo? Digamos que es un poco Más completa la carrera Así que si queréis el link Pues no tenéis ningún problema Vale Es totalmente compatible Así que nada más, chicos Espero que os haya encantado La carrera Igual o más que a mí No os preocupéis Voy a traer muchísimas más, chicos Porque está creando más el creador Y voy a traer muchísimas más Todas las que salga Las voy a traer al canal Así que no os preocupéis Por eso Un saludete, chicos Espero que os haya gustado Darle like Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!